La señorita kamikaze nace de un juego, en realidad de un despecho, ¿no? Porque un individuo ahí me partió mi ego, no el corazón, el ego, que es más doloroso. Y entonces pensaba, ¿cómo le digo? ¿Cómo esto que me está sucediendo? Y entonces se me ocurrió escribir en mis redes sociales a partir de distintos personajes. Y también me doy cuenta que los antihéroes son fundamentales, necesitamos antihéroes. Entonces en este caso, además es mujer, ¿no? Es una antihéroína. Nace mujer, básicamente como fue un juego, pues yo soy mujer y nace mujer así. Me gustó mucho esta palabra de kamikaze, que además a mí siempre me atrajo mucho este fenómeno, ¿no? De ir y arrojarse sobre el otro, inmolarse. Eso me parecía que refleja mucho lo que nos sucede, ¿no? O sea, este encuentro del Eros y el Tánatos en nosotros. Este es como un collage que tengo. En este caso el tema es el agravio. Entonces aquí tengo como el soundtrack, ¿no? La canción que rigió a este tema. Sobre este tema, por ejemplo, colecciono imágenes, ¿no? Esto es algo que hago para mí. Entonces tengo estas imágenes que me llevan a pensar en el asunto del agravio. Tomo fotos de una bitácora que llevo. Aquí tengo ya listo, programado todo lo que se va a subir, ¿no? Tanto en Facebook como en Twitter. Ya está programado. Entonces primero me dedico un día a investigar, después a escribir. Y una vez que lo escribo, entonces lo paso a máquina. Aquí tengo uno ya sobre la simulación. Ese fue el tema de la simulación. Pero cuando no los tengo listos, primero los escribo en Twitter. Porque como nacen en Twitter, entonces todos los comunicados son de 140 caracteres. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.